Hola, soy Carlos, soy médico cirujano, jefe del servicio de urgencia de la clínica de la Universidad de Los Andes. Lo que más me gusta de mi trabajo es trabajar con las personas. Trabajar con las personas en un servicio de urgencia pone un desafío mayor aún, porque aquí hay que resolver los problemas de salud con prostitut, con urgencia, pero también con calidad, con calidez. Es estar ahí con la persona, comprenderlo en su dolor, comprenderlo en su problema y tratar de resolverlo lo antes posible. No solamente desde el punto de vista profesional, sino también con las personas desde el punto de vista humano. Con gente que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para acoger, para comprender y para poder brindar la mejor atención en salud. La mejor y la más cálida de las atenciones. Personas al servicio de su salud es más que una frase, es un compromiso. Reconocemos la dignidad de las personas y reconocemos las necesidades de información, reconocemos la necesidad de afecto. Ahí vamos a estar y esperamos siempre que la gente sienta en nosotros, que puede confiar en nosotros.